¡Uepa! Gente, ¿cómo va? Gente guapa, ¿todo bien? Yo me había perdido un poquito porque, bueno, he estado trabajando bastante y... Y bueno, aquí estamos. Hoy día libre o no. Ya estamos. Estoy en el pueblo de Eltville, Amrheim. Bueno, el río está hacia allá. Una, dos, a tres cuadras. Y bueno, aquí estoy yo. Bueno, aquí está mi vecino. Ahí tenemos una Heimer. Muy moderna. Luego tenemos acá una Fiat Ducato también. Más o menos del año 87, como la mía. Creo que tenemos acá un señor que viene de Béjica. Es un microbus. Bueno, amueblado, espectacular. Todo tiene, tiene todo. Bueno, y aquí se paga... Se paga 5 euros. 15 euros. Con las moneditas. ¡Halo! 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 Bueno, y el tiempo no es que esté muy bien. Está un poco lloviendo. Lloviendo, nublado, nubes. Pero bien. Por allá viene la tormenta. Viene la tormenta. Y aquí tenemos otra caravana acá. Muy linda. Pero bien. Nice place here en Eltville. ¡Halo! Bien, pues yo voy a ir a comprar algo para, para, para cenar. Quiero, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Quiero, quiero comerme una hamburguesa. Y, bueno, como, como, como que tengo día libre, pues, no, no voy a comer afuera. Voy a cocinar y quiero hacerme una hamburguesa. Tengo que comprar carne molida. Un par de cositas y, bueno. Vamos a hacer una, una hamburguesa muy chula. Por ahí. Bueno, y aquí, aquí estamos, acá. Yo me he puesto aquí abajo, abajo el árbol, pero no sé si es buena idea, pero... Vamos a ver. Cinco euros al día. Cincuenta pesos al día. Por ahí. Por aquí tenemos. Hay que poner esto acá porque... ¿No veis? Hay que ponerlo porque por la noche pasada la, la seguridad, la policía y mira y controla. Y si no está puesto, pues, te ponen el, la multa. Bueno, gente. Ya está empezando a llover. Dispiando y, bueno. Ahí estamos. Besito, besito para todos y saludos de aquí desde Alemania, El Wieler. Bueno, vamos a... Vamos a buscar la carne molida. Vamos a buscar la carne molida. Vamos a buscar la carne molida. Lo tengo. Vamos a buscar. Voy a llevar una botella de jugo de manzana. Voy a llevar una botella de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo. Voy a llevar una botella de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo de jugo. Voy a llevar una botella de jugo 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 Y bueno, aquí estoy, aquí estamos, la carne molida acá, bueno, yo estoy re perdido, pero bueno, vamos, mirad que yo trabajo en la caja no mía, pero si me preguntáis, no tengo idea, voy a meter un poquito de sal acá, un poquito de sal acá, a ver, sal, un poquito de pimienta, mirad que salió el sol, y al final no compré el jugo de naranja de panzana, compré un rote yorle, que es agua con frutas del bosque, una buena onda, bueno, y ahora pues, esto no puede faltar, mi oreganito de Mendoza, mira, no sé, vamos a ponerla acá, sí, no sé, mucho, poco, no sé, ahí, y luego ponemos un huevito, ahí, buena onda, ahí, y bueno, yo seguro que se tiene que mezclar, vamos a hacer una, un par de hamburguesas, vamos a ver cuántas salen, lo cocino todo y ya tengo para mañana, para, también para, para cenar, para desayunar, y bueno, lo que pasa que, me estoy preparando para mi carrera, que es en septiembre, y me cuido bastante con las comidas, lo que pasa que luego viene un día a la semana que, que puedo comer de todo, y bueno, esto es lo que me toca hoy, que me voy a comer todo, los otros días, pues, hay que cuidarse bastante, porque luego en septiembre tengo esta carrera, en mountain bike, y luego en febrero, pues, estoy en Mendoza, que en febrero voy a hacer con mis primos, desde Mendoza, capital, hasta Vallecitos, la provincia de San Juan, vamos a ir de Mendoza, a la provincia de San Juan, a la difunta correa en bicicleta, que bueno, también va a ser algo, algo lindo, también va a ser algo, chachi, algo lindo, una aventura, una aventura más, entonces, tenganlo en cuenta, igual me encuentro con alguno de vosotros, ahí, por San Juan, o por la carretera, por la ruta 40, bueno, ya está tocando, bueno, bueno, gente, tan tan, aquí estoy, mirad que, como nos hace mejor, todo lo que ha salido acá, buena onda, yo terminé acá, me salieron, papá, mamá, y el nene, mira, bueno, así es, bueno, espero que, bueno, vamos a ver, como que tengo mucha hambre, bueno, que luego les cuento, a ver cómo fue, y me gustaría tomarme una cervecita, pero yo cuando, solo tomo un poquito de alcohol en vacaciones, cuando estoy así, no, no, bueno, venga, y no, pero la opción, ya, Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí.